Técnica para el insomnio Mi tío Tacho compraba los cigarrillos por paquete Y a veces, sin darse cuenta, encendía dos o tres al mismo tiempo Siempre criticaba a las personas que caían en excesos Y se disgustaba consigo mismo por cometer este Además, estaba seguro de que el abuso del cigarro era la causa de su insomnio Se puso a investigar métodos para dejar de fumar Leía artículos sobre el tema, escuchaba consejos y trataba de seguirlos Pero era inútil Fumaba muchísimo y cada vez dormía menos Un amigo suyo le platicó sobre un hipnólogo que lo podía ayudar a dejar el cigarro Y tenía un método buenísimo para el insomnio Acompáñeme Panchito, vamos a verlo, me dijo una tarde Llegamos al consultorio La recepcionista nos hizo pasar de inmediato Bienvenido doctor, dijo el hipnólogo Póngase cómodo, señaló el diván Tu niño, siéntate para allá Para que no lo distraigas Había una silla al fondo de la habitación Mi tío se quitó la bata y se aflojó la corbata y se acostó El hipnólogo se dirigió hacia una parte del cuarto que estaba separada con un biombo Hablaba sobre la técnica para el insomnio Asegurándole que era bastante sencilla Pero mi tío no lo escuchaba Se había quedado profundamente dormido El hombre salió del apartado Llevó un libro en la mano y se sorprendió al verlo así Debe estar muy cansado, me dijo querido Dejémoslo dormir unos minutos Yo asentí con la cabeza Después de un rato Pero mi tío se volteó al ladito y empezó a roncar Al principio los ronquidos eran leves Pero a medida que pasaba el tiempo Iban subiendo de intensidad Hasta volver insoportables Lo movió con brusquedad Pero fue inútil Solo cambió de posición y siguió roncando a pierna suelta La recepcionista se asomó Junto con varios clientes Tratando de averiguar qué era lo que pasaba El hipnólogo muy molesto les ordenó retirarse y cerrar la puerta Hizo un segundo intento por despertarlo No hubo modo Después otro Tampoco Luego otro Y otro Y otro Hasta que se dio por vencido Pasó como hora y media De repente mi tío se incorporó de un salto Asustando al hipnólogo Y dijo ¿Creí que me dormí? Sí doctor Creo que sí Le respondió disgustado Pero no se preocupe Suavizó la voz Se nota que estaba usted muy cansado De todos modos dormir le hizo muy bien Aunque no pudimos realizar la sesión Mi tío miró el reloj ¡Qué barbaridad! ¡Es tardísimo! ¡Vámonos Panchito! Quedó de regresar al día siguiente Llegamos puntuales Puedes sentarte niño Me dijo el hipnólogo Me fui a mi lugar El hipnólogo nos hizo El hipnólogo lo hizo recostar Pero esta vez No se retiró Pues ya tenía en la mano el libro que iba a leerle Más en lo que buscaba el párrafo De la técnica para el insomnio Mi tío se quedó dormido Roncando sin consideración El hipnólogo me miró con disgusto Como si yo tuviera la culpa Yo clavé la mirada en el piso Y no la levanté hasta que mi tío despertó ¡Qué barbaridad! ¡Me dorme otra vez! ¡Así es doctor! Dijo el hipnólogo con fastidio Mi tío saltó del diván ¡Nos vemos mañana! Dijo Se puso la bata Y miró el reloj ¡Es tardísimo! ¡Vámonos Panchito! Volvimos al siguiente día Mi tío saludó a la recepcionista Y a los pacientes que nos veían Entre divertidos y burlones Pasamos al consultorio El hipnólogo le señaló el diván Yo iba rumbo a la silla Pero me dijo que me sentara junto a mi tío Y que no lo dejara dormir Mi tío acomodó la cabeza por mis piernas Y antes de que el hipnólogo empezara a leer El párrafo de la técnica para el insomnio Ya que la tenía señalada Cayó en profundo sueño Y empezó a roncar molesta y ruidosamente Yo me quedé muy quieto Cerré los ojos y me tapé los oídos Aún así pude percibir la mirada del hipnólogo Llena de coraje Fijé en nosotros Sentí las piernas dormidas Me volví y mi tío se despertó Apenas abrió los ojos El hipnólogo arrancó la hoja del libro Y se la dio Doctor, ya no es necesario que regrese Aquí está el párrafo que le iba yo a leer Aunque pensándolo Usted maneja perfectamente la técnica para el insomnio Por lo demás, trate de no fumar Adiós doctor Ni siquiera le dio tiempo de volverse a poner la bata Lo tomó del brazo A mí de los hombros Nos llevó hasta la salida Dándonos un ligero empujón Y cerró la puerta con llave Nos subimos al coche Mi tío se acomodó en el asiento Parecía muy satisfecho ¿Cómo le fue doctor? Le preguntó Lino Perfectamente Le dijo mi tío con optimismo No cabe duda de que la hipnosis es algo maravilloso ¿Verdad Panchito? Ajá Desde ese día no volvió a fumar Y despertaba muy contento Diciendo que había dormido de maravilla Nunca entendí su reacción ¡Gracias! Música 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 Música